hola gente bienvenidos a nuevo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de la previa ya estamos a nada de que inicie la actividad en el gran premio de catar y antes te invito a que te suscribas al canal si no te perdes de nada con toda la actividad vamos a estar en vivo en un ratito previo a la clasificación que ya es este día viernes así que activa esa campanita y te espero en el vivo ahora me meto con el tema de sergio pérez y después voy a hablar todo lo que hay sobre el circuito pero antes como dijimos con el tema de checo de las palabras de marco ya que marco exigió a sergio pérez ya que está preocupado porque sergio pérez no concluya la misión y el objetivo de red bull esta temporada y lograr lo único que le falta al equipo milton kings que es terminar primero y segundo en el campeonato de pilotos el subcampeonato sergio pérez es la clave de también creo yo un poquito el futuro de checo y que tenga una próxima temporada 2024 un tanto más tranquilo sin tanta presión si bien va a tener una presión enorme bueno si no logra ese objetivo que se le escapó por muy poco la temporada pasada realmente puede ser complicado actualmente sergio pérez es segundo en la clasificación de pilotos con 223 puntos contra los 190 de hamilton y se le está acercando también alonso que está ahí cerquita aunque alonso que estaba en la tercera posición pasó a estar cuarto no por la baja de rendimiento aston martin pero hamilton sigue acercando y restando puntos en las últimas carreras bueno quedan seis carreras por delante en el campeonato y como dijimos existe preocupación sobre ese 12 en el campeonato de pilotos para red bull y espera que el mexicano mejore sus actuaciones en clasificación para estar en las posiciones más cómodas en la carrera sabemos que las clasificaciones le han complicado por las carreras últimamente sobre todo lo que se vio en japón no que no no clasificó adelante cerca de su compañero que si con la quinta posición largó metido en el tráfico y largar metido en el tráfico pasa lo que pasa a veces puede pasar eso no que tienes algún contacto y es a lo que te predispone si no clasificas tan adelante como tiene que estar ese red bull bueno durante la entrevista marco aprovechó también para señalar que no es sorpresa ver como verstappen ha mermado por ir a confianza de sergio pérez que no es algo que le preocupe incluso lo ve como algo normal no el hecho de tener un compañero tan fuerte como maxwell tappen a la corta o la larga va a terminar afectando el rendimiento de su compañero de equipo incluso lo compara un poquito con la situación de airton sin así que vamos a detallar qué fue lo que dijo el marco sobre toda la situación de red bull la clasificación es el handicap de pérez debemos mejorar en este sentido y defender el segundo puesto porque hamilton por desgracia está cada vez más cerca y eso pone en riesgo el objetivo de lograr el 1-2 en el campeonato de pilotos también los compañeros de equipo de senna bajaron todos gerard berger puede hablar de eso senna buscó sus retos para verstappen es diferente sólo pilotos mayores como hamilton y alonso aguantarían a su lado ligam es un piloto muy duro uno de los más fuertes en un duelo con el papel de piloto de reserva tiene una gran tarea el año que viene pero como muy tarde en 2025 entrará en un coche de fórmula 1 los som tiene potencial para ser ganador de grandes premios ya que hasta ahora ha dominado todas las tareas y con condiciones muy difíciles literalmente le arrojaron a la lluvia en su debut en zambor bien ahí están las palabras de marco hablando primero sergio pérez después de liam los son cerrando ya con el tema de checo bueno comparó la situación no sabemos que el déficit de checo pasa por la clasificación donde le cuesta sacar el máximo a ese red bull sabemos que no está cómodo incluso checo confirmó de que él tiene que hacer todo de manera consciente que no le sale de manera natural llevar al límite el rb 19 y eso van mermando décimas con su compañero equipo que además están en una confianza en un nivel increíble lo que necesita el checo es tener un buen fin de semana acá en catar lo cual le va a dar una tranquilidad de cara al resto de la carrera porque si le sigue restando luis hamilton realmente ya se va a poner a distancia de menos de una carrera hacia el cierre de la temporada tiene carrera de sprint tiene que aprovechar sergio pérez para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y tranquilizar un poquito por ese lado es un circuito en el cual le va a venir muy bien a red bull y creo que mercedes le puede costar un poquito ya lo vamos a detallar ahora cuando hablemos de las características del circuito por el otro lado el tema de liam los son bueno habló de esta situación no de que liam los son sí o sí va a estar en 2025 como a ver como tarde en la fórmula 1 porque porque ahora la posibilidad de que porque no liam los son pueda llegar a tener una posibilidad 2024 si bien sabemos que ya se han cerrado las butacas alfa tauri lo de red bull se complica el tema de una sesión a williams no que se los ceda y el tema de la posibilidad de estar en 2024 bueno si alguno de estos pilotos no tiene un buen rendimiento como puede ser richardo zunoda checo no durante la temporada 2024 y decían bajar alguno de estos pilotos hacer algún cambio bueno liam los son seguramente va a ser quien esté ahí pendiente para poder subirse sea alfa tauri lo veo muy difícil que se suba al red bull no pero algún cambio por ahí quien te dice veremos cómo continúa eso pero como muy tarde dijo el marco 2025 prácticamente abriendo la posibilidad de que liam los son tenga una chance en 2024 dependerá como ya lo hemos analizado del rendimiento de estos tres pilotos en cuanto al tema de la previa ya me meto con catar recordemos que el gran premio de catar retorna a la fórmula 1 esta temporada tras una ausencia en 2022 donde se disputó el mundial de fútbol no que por eso no pudo estar catar en la fórmula no estuvo en 2021 2022 en catar no estuvo y ahora vuelve al 2023 tenemos carrera sprint algo nuevo y ahora vamos a repasar el tema las claves del circuito es importante un circuito en el cual la parte delantera es muy muy importante de una parte delantera muy fuerte también es importante tener tracción y salida de curva tiene una recta que es de poco más de un kilómetro que por ahí es la única zona de para adelantar monoplaza el setup puede penalizar un poco en la recta no puede sacrificar un poquito de velocidad final pero sin dudas es para ganar más downforce porque son todos curvas muy muy rápidas en el coste hecho va a suponer sacrificar un poquito tener un poquito más de drag pero va a ser muy bien en la parte prácticamente todo el circuito porque es una sola recta no más no y además sabemos en clasificación el tema del DRS prácticamente disminuye un poquito el drag de ese monoplaza no o no se pena tanto pero en cuanto a esto sin dudas es muy muy importante el setup y hablando del tema de setup cambios bueno me voy a meter ya en el trazado no donde tenemos una pista que va a estar prácticamente repavimentada en algunas zonas como se ve en las zonas grises no que estamos viendo en el mapa en la recta curva 2 4 bueno en muchas zonas que se han repavimentado el circuito aumenta un poquito su longitud en unos 40 metros prácticamente no haciendo la trazada ideal por el medio ya que se han modificado también los bordillos recordemos que es un circuito de motos gp en el cual los bolillos eran muy planos bueno se ha modificado algunos bordillos y eso prácticamente te termina haciendo que vayas más por la línea del centro por ahí no puedes cortar tanto en algunas zonas y da un poquito más larga la longitud total pero prácticamente es el mismo circuito no como dijimos un repavimentado va a ser más exigente con los neumáticos también por tener como dijimos una pista más verde y lo que se ha modificado que ahora ya voy a pasar con la otra imagen no comparando un poquito el tema de los cambios que hay que son pequeños sobre todo en la zona del drs no que hay cambios en la zona de detección de activación de drs prácticamente la entrada del pitlane y ameta algunas pequeñas cosas no también se ha modificado la línea de meta no recordemos que estaba más adelante bueno ahora tenemos la línea de meta en esta zona también a tener en cuenta bien en cuanto a la comparativa tenemos acá arriba 2023 tenemos abajo lo que es 2021 y a comparación o a lo contrario a lo que yo esperaba se ha alargado la zona de drs como vemos acá prácticamente se atrasa la zona de detecciones justo a la salida de la curva 15 mientras que ante era casi llegando la zona a la curva 16 y la activación del drs prácticamente se alarga la zona de drs en unos 70 metros no porque ahora va a ser 120 130 metros después de la curva 16 mientras que ante era 200 metros bueno eso es lo que prácticamente ha modificado la fia acá está lo que yo comparaba el tema de que ahora también se achica la zona de justamente la línea de meta antes era un poquito más centrado en la recta principal ahora es bien ni bien en trasno antes era un poco más en el medio de la recta principal y esos son los cambios que tenemos la verdad que sorprendente pero bueno también hay que entender que por ahí la filosofía de estos nuevos autos hace que se extienda la zona de drs para mí en 2021 quedó larga esta zona de drs se pasaban incluso a mitad de la recta veremos ya acá pero lo más probable es que no sea tan complicado adelantar monoplazas y por último hablando de las características del circuito ya me voy a meter con una comparativa para que tengamos una idea de qué es lo que puede pasar en el circuito de los ahí que tenemos a la izquierda el preview de 2023 por parte de pirelli y a la derecha tenemos el preview de 2023 de silverton por parte de pirelli voy a sacar la cámara si ven que es 2023 mientras que a la izquierda como dijimos tenemos el de el circuito de catar tuve que modificar un poquito de imagen porque eran distintas imágenes así que queda un poquito descompensada pero tenemos toda la información igual para que vean para que tengamos una idea de cómo van a ir los monoplazas alguna referencia circuito silverton prácticamente circuito calcado al de los ahí en cuanto a los neumáticos son los mismos c1 c2 y c3 como vemos ahí tenemos prácticamente c1 c2 y c3 mientras que tenemos c1 c2 y c3 las características del circuito la longitud como dijimos aumenta unos 40 metros yendo por la trazada ideal 5400 contra 5000 casi 900 que tenemos no por parte de silverton por lo que van a ser un poquito más de vueltas van a ser cinco vueltas más de lo que fue silverton pero hablando de las características si vemos la comparativa para tener una referencia la tracción tiene un nivel medio como vemos acá tenemos un 3 en nivel de tracción mientras que en silverton tenemos un 3 en cuanto al grip del asfalto tenemos un 3 en los ahí mientras que acá tenemos un 3 también en silverton la abrasión del asfalto 3 contra 3 también en silverton la evolución de la pista tenemos un 2 en silverton contra un 4 en los ahí lo cual es entendible por el hecho de que se ha refaltado el circuito nuevo por ahí no tiene tanta actividad como si tiene el circuito silverton por eso evoluciona más la pista mientras que en silverton hay mucha más actividad durante la temporada de lo que hay en el circuito de luz ahí el estrés del neumático bueno tenemos 5 y 5 por la cantidad de curvas rápidas que hay la zona la cantidad de frenado la fuerza de frenado que se ejerce es un 3 comparado con un 2 no por ahí tenemos alguna que otra frenada mientras que en silverton tenemos un poquito menos la fuerza de la frenado las curvas lentas por así decirlo después tenemos la fuerza lateral 5 y 5 y el downforce 4 y 4 entonces que estamos viendo con esto que prácticamente es un calco de silverton y hay que tener referencia incluso si vamos a los neumáticos el camber como está limitado prácticamente es lo mismo 2 75 el ángulo de los delanteros contra 1 50 entre 0 2 75 1 50 bueno es muy muy similar y las presiones obviamente cambian un poquito también tiene que ver con la temperatura y hay que tener en cuenta eso no tenemos este fin de semana carrera nocturna que es por ello que puede diferenciar comparado con silverton y además a tener en cuenta el tema de la quali y la sprint porque vamos a tener práctica diurna como hace la práctica libre 1 y prácticamente tenemos clasificación de noche y ya entra en parque cerrado el auto o sea van a ir a clasificar y después van a correr de noche y van a correr la carrera principal y la sprint las dos de noche mientras que la única práctica para la cual pueden hacer cambios después va a ser durante el día entonces va a ser muy muy interesante esto va a ir evolucionando mucho la pista del día viernes al día domingo entonces eso también hay que tenerlo en cuenta por el tema de que prácticamente en viernes entran en parque cerrado entonces cierraste el viernes con la práctica libre 1 prácticamente te complicas todo el fin de semana y bueno y analizando por ahí todo lo que vimos no de las características comparándolos a él con silverton porque lo comparé y porque demostré que eran muy similares era para ver a ver quién puede llegar fuerte este fin de semana y obviamente creo que vamos a ver algo similar por día lo de silverton algo similar a lo del gran premio de japón dado las características que en aquel momento también lo comparamos azucar con el circuito británico y creo que puede estar fuerte obviamente en nuestro planeta por el red bull como acostumbra pero de los que le siguen de los mortales por así llamarlo creo que puede ser un muy buen fin de semana nuevamente para el equipo de walking para el equipo maglaren que también le ha sentado estos circuitos no como lo ha sido silverton como lo ha sido el gran premio de japón y bueno después deberían estar por ahí ferrari y mercedes un poquito más detrás no creo que aston martin puede sufrir en cuanto a lo que aclarábamos también que comparábamos el tema de checo con hamilton en esa pelea por el segundo puesto del campeonato le puede favorecer el circuito no a red bull y que le juega un poquito en contra mercedes así que como digo a priori me parece que vamos a tener algo muy similar y tenemos que tener como referencia estos circuitos silverton y japón para tener una justamente una imagen de lo que vamos a encontrar este fin semana en el gran premio de catar ahí analizamos el tema de la previa no para este circuito interesante temperaturas altas también que por ahí el tema de la noche favorece a que no sea tan tan exigente pero sin dudas hay algunos cambios que realmente son muy muy interesantes en el circuito de los ailes y veremos qué es lo que hay acá recordad que vamos a estar a full todo el fin de semana con el tema de las previas antes de la clasificación antes de la sprint vamos a estar transmitiendo en vivo así que suscríbete al canal dejó un me gusta y activa esa campanita si no te perdes de nada y voy cerrando por acá con toda la previa dejamos comentario qué opinas y qué esperas y como suscríbete dejó me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de mataros por planet adiós